Como si te posases en mi corazón, y hubiese luz dentro de mis venas, y yo enloqueciese dulcemente. Todo es cierto en tu claridad, te has posado en mi corazón, hay luz dentro de mis venas, y enloquecido dulcemente. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, creerte como sos. Mi táctica es, hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es, quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es, es ser franco, y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni arriscos. Mi táctica es, en cambio, más profunda y más simple. Mi táctica es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin, me necesites. ¡Gracias! ¡Gracias!